Olvídame Olvídame Yo partiré Pensando en tu cariño Me alejaré de ti Sabiendo que te quiero Y de lo nuestro te dará solo el recuerdo Olvídame nomás, amor ya no me quiera Olvídame nomás, amor ya no me quiera Olvídame nomás, amor te pido Olvídame nomás, ya no me quiera Si te he contado de mí, de mi pasado Olvídame nomás, amor ya no me quiera Olvídame nomás, amor ya no me quiera Yo partiré pensando en tu cariño Ya dejaré de ti, sabiendo que te quiero Y de lo nuestro te dará solo el recuerdo Olvídame nomás, amor ya no me quiera 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 Que te irá el amor, el viento se lo llevo Olvídame nomás, olvídame nomás Olvídame nomás, amor ya no me quiera Olvídame nomás, si te he contado de mí, de mi pasado Olvídame nomás, olvídame nomás Olvídame nomás, tú ves Olvídame nomás, olvídame nomás Olvídame nomás, amor ya no me quiera Olvídame nomás, la distancia entre tú y yo Es como un maliciente No quiero verte jamás, no quiero verte Olvídame nomás, olvídame nomás Olvídame nomás, amor ya no me quiera Ya no me quiera, ya no me quiera Solo sé que yo te amaba Y todo se terminó Olvídame nomás, olvídame nomás Olvídame nomás, amor ya no me quiera Olvídame nomás, olvídame nomás Olvídame nomás, amor ya no me quiera Olvídame nomás, olvídame nomás Olvídame nomás, amor ya no me quiera Olvídame nomás, olvídame nomás Olvídame nomás, amor ya no me quiera 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 Olvídame nomás, amor ya no me quiera